Con todos ustedes, Laura Carrasco Un aplauso, ¿no? ¡Qué expectación, qué expectación! ¡Qué expectación, qué expectación! ¿Cómo es? ¡Guapa! Gracias, hombre ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy bien, ¿tú qué tal? Yo muy bien, con muchas ganas de empezar esta nueva semana Hombre, pues nada, en primer lugar, dar la bienvenida a todos vosotros a nuestro programa número 38 Que hoy estamos con el... ¡Y es Monserrat Roch! ¡Un aplauso! ¿Ya han venido aquí a vernos desde aquí de él? Sí Y bueno, antes de empezar con el programa, vamos a tener dos secciones Que va a hacer mi compañero Elías, que es una sección que se llama ¿Qué mentira? Que por ahí sois mentirosillos Sí Tienen pinta, tienen cara de... ¡Qué caritas de estos tres de aquí! ¡Qué caritas! ¡Modo diablo! Bueno, bueno Y luego tenemos la otra sección, que la hará mi compañero José Sí Que es un concurso de preguntas en el que os batiréis con institutos de Alicante Y de Murcia Bueno, de Alicante, de Murcia De todos lados Luego vamos a ir a Albacete también Todos lados, todos lados Somos mundialmente conocidos Mundialmente conocidos, sí El que más puntos tiene son 23 Así que si los superáis, pues ganaréis ¿Estás preparado, no? Tú que te viste ahí con los apuntes Ya, lo tengo todo estudiado Vale Está a tope Bueno, pues nada Nada más y nada menos que hoy vamos a hablar de los sueños Como ya os he dicho antes Así que quiero saber si sois personas de que cuando dormís soñáis mucho Soñáis pero no os acordáis Yo solo tener pesadillas Pesadillas O sea, lo sentí como muy real Yo soñé como que llegaba a mi casa Y mi madre me había obligado a apuntarme al fútbol O sea, mi madre me apuntó al fútbol a que yo tenía que ir a jugar al fútbol Me cabreaba con ella Con lo que tú odias el fútbol, ¿eh? Claro, pero tú me has visto, amor Me voy a jugar al fútbol Pero bueno Y también, también, bueno, soñé con mi crush ¿Quién es? Ah, no lo puedes decir, amor, eh Ah, sorpresa No lo puedes decir Pero bueno Pero no es nadie famoso No, no No, no Bueno, alguien de aquí Si lo dices, a lo mejor le puedes hacer un llamamiento desde aquí Que no, que no Bueno, alguien de aquí tiene un... Un sueño así raro o que quiera contarnos Por aquí han dicho que habían soñado Sí Cosas, a ver qué cosas Venga, cuéntame tu sueño ¿Quién? A qué lejos 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 Venga, un piedra, papel o tijera Y el que falle dice su sueño Sí, sí Pero esto no ha pasado en la vida No, no Sí, sí Es más raro A qué lejos A qué lejos Piedra, papel o tijera Una, dos y tres Venga Tienes, papel o tijera Un, dos, tres, ya Un, dos, tres, ya No Ponte de pie, por favor Bueno, ponte de pie ¿Cómo te llamas? Venga, Iker Iker, cuéntanos ¿Puedes saludar a tu familia? Un aplauso para Iker, ¿no? Guapo, te camino el alma Tienes fans Bueno, un saludo a mi abuela Que seguramente me esté viendo Eso Se mete en Twitch Seguramente sí Se meterá Si se lo dejo Esto no se reproduce en Twitch Pero bueno En Youtube Por ahora En Youtube De la UMH Exacto ¿Cómo se llama? Asignatura pendiente Digo tu abuela Mi abuela María María Un abrazo para María Un besito desde aquí Bueno, cuéntanos tu sueño Un sueño así raro Raro, raro El más raro Espérate a ver que piense A ver, a mí también se me olvidaba El de... Vale, sí Una vez pues soñé, ¿no? Y que estaba en un centro comercial abandonado ¿No? Ojo, qué guay Sí, vale ¿Te quedaste dentro? Sí, estaba como encerrado Y de repente pues me encontré a mis amigos Por ejemplo, me encontré a él Y nada Y se ve que estaba persiguiéndonos Pues un asesino en serio Y nada, teníamos que huir de él Y era bastante... O sea, era pesadilla Sí, más pesadilla que sueño, sí ¿Conseguisteis huir de él? Sí Húmedo además Bueno, esto me voy a tener que poner un pillito ¿Has tenido...? No, qué más da, los sueños húmedos ¿Tú tienes sueños húmedos? Yo tenía sueños húmedos Te levantas por la mañana y... Sorpresa Entiendo Bueno, pues un aplauso para el que... ¡Bravo! Bueno... Claro, o sea... Ya no le voy a preguntar por los sueños húmedos ¿No? No, no, no Ya te puedes relajar un poquito Claro, ya afuera de cámara Me siento ya, venga Bueno, y para no... Para que no se haga esto muy largo Ahora viene la sección de los mentirosos y mentirosas Así que, por favor, un aplauso a Elías y a Celia ¡Wow! Os como la cara... Bueno, ¿cómo estamos, mi gente? ¿Vamos bien o no? Con ganas Os está molando de momento el programa aquí No llevamos nada, pero... Me está costando esto, eh Joderías Gimnasio, tío Celia y yo hemos venido hoy ¿Alguien sabe quién es Conchita? La del Poli Deluxe Injurias Injurias, qué palabra más técnica Injurias La de... Miente Dice la verdad Vale Pues... Hoy hemos venido No, no, no No, no ¡Ah, sí, no, no! ¡Ah, un aplauso para que te den una mentira! Hoy he venido, vamos Hemos venido... Es que esto está como muy cerca, ¿no? Está pegado Porque le he dicho a Laura Quitamos las mesas de atrás Y Laura me ha dicho No, no las quitamos Ah, claro, que no están ahí Vale, pues nada Vamos a estar un poquito apretados Pero todo queda en familia Vale, entonces necesitamos Un voluntario o voluntaria Hay varios, eh Sí El Fercho Venga, va, sal Ya, luego lo vas a subir tú Tranquilo Estoy escuchando Un aplauso para él, ¿no? Un aplauso Buah, espérate Buah, es que no cabe Yo le dije que cabe ¿Cómo la ponemos? Buah, si no cabe, hermano De pie, de pie Está igual, de pie Vale Vale, vamos a ir encendiendo esto Fano, que bollo Madre mía ¿Cómo te llamas? Yo, Pablo Yo, Pablo Vamos contigo Ahora hay que analizarte la mano Hay que analizarte la mano primero Quítate el anillo Que si no te fríe el dedo, ¿sabes? Te va a comer ¿Has probado alguna vez esto? No No, es la primera vez Lo he visto en Micho y Joron Play Te vas a estrenar Ahora ¿Eres muy mentiroso? Depende Depende con quién ¿Con tus amigos, por ejemplo? No ¿Pareja tienes, por ejemplo? No, no tengo ¿Has tenido? ¿Has tenido? He tenido, sí Vale ¿El qué? Es reciente Vale, vale Es reciente ¡Uh! De ahí le podéis tirar Vale, vale Vamos primero con algo tranquilito Hijo de puta De ahí le podéis tirar Dice en el público Vamos con algo tranquilito Vale ¿Has mentido en lo que llevamos de mañana? No Vale, dice que no ¿Comprobarlo o no? Si has dicho antes que venías De unos papeles del México ¿Verdad? Vamos a comprobar Vamos a tirar la mesa Busca las brasas Dice la verdad Dice la verdad Vale Cuanto más nervioso, peor, eh Es la verdad que viste de banco ¿Qué verdad, coño? De mover los millones No ves que he percho Vale Eh, pues Por ejemplo Bueno, estás en segundo bachiller Es un curso difícil ¿Cómo llevas las asignaturas? Peor que en primero Pero me la esperaba peor, la verdad Vas ahí tirando, ¿no? Vale, lanza la pregunta Celia Vale, pues ¿Alguna vez has copiado en algún examen? Obviamente ¿En este curso? Obviamente Pero dime la semana pasada La semana pasada Que tuvimos de examen ¿En qué asignatura? Eh... Dice la verdad Un tío muy sincero De momento No ha mentido De momento bien Es que claro Esto tiene un 100% de fiabilidad En plan Estaba al lado por la... Tener un calambrazo ya verás A ver, recreo el vídeo Que lo tiro para arriba Vale ¿Nos has dicho que no tienes pareja ahora mismo? No Vale ¿Has tenido? He tenido ¿Y está en esta sala? No Vale, vale Pues vamos con una medio Una medio De momento ¿Te gusta bien de esta sala? No No, del curso Dígame ¿Cómo que? Vamos, de este curso No Lo ha dicho muy seguro No Y la neta... Tiene un mal Y la neta... Mira que está el Iker Delante Ojo No, no, no No, no Dice la verdad La verdad, bueno Yo no sé No sé Vale Yo creo que lo sabe Camuflar muy bien Yo creo que vamos a ir ya Con la pregunta contundente Con la que mola ¿No? Nos has dicho que has tenido pareja Vale ¿Le has puesto los cuernos a tu expareja? No. Dice que no. No, yo no lo puedo decir. Es un chico fiel. Yo quiero estar como... Directas con las canciones de Ferrocho. Sí. Vamos a ver. ¡Es la verdad! Yo le quiero pillar. Muy sincero, ¿eh? Sincero y fiel. ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? Oye, oye, sincero. Una cosa, sincero y fiel. ¿Puedes aprovechar a promocionarte? ¡Partidado! Instagram. VV Lone 13 y arreglado. ¿Y arreglado? ¿Entra o...? No, arreglado. Ya está. ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? ¿Así...? Vosotros que me conocéis. Claro, claro, nosotros no lo conocemos tanto. ¿Cómo? A ninguna. A ninguna. A ver si es verdad eso. Dice que... ¿Qué chicas se lió el fin de pasado en carnaval? Ah... ¿El fin de pasado? Este fin de... No sé. No sé ninguna. ¿Cómo me ha dicho, eh? No se lo ha querido ni él. De sequía, de sequía. Están con de sequía. Lo intentaron, eh. Lo intenté. 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 A ver, explica esto. A ver, liarme como tal no, pero hubo un beso de cinco. Pero es que eso no cuenta. Eso no cuenta. ¿Eh? Un beso de cinco no pasa nada. Lo intenté. Lo intenté. ¿Y lo intenté con Estefan? Sí. Ah, bueno, claro. Es que eso... ¿Quién es Estefan? Mi amigo. ¿Está aquí? No, no está. Es el otro feto. Bueno, pues nada. ¿Ya está? ¿Quieres más? ¿Te has quedado con ganas? No, no. Ya está, ya está. Está bastante bien, ¿no? Esto es flojito. Esto es súper flojo. Es que quiero que me dé uno fuerte, eh. Para que pasione niveles. Es esto. Esto, vibración. En plan, esta es como la más fuerte. Claro. Este es calambre. Pues nada, lo has hecho muy bien. Sí, sí, sí. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Y nada, damos pausa Laura. Y nosotros... Bueno, vuelvo yo otra vez. Podéis recoger todo vuestro material. Espera, espera, que estoy monta yo. Te querían recoger a ti también. Bueno, ¿qué os ha parecido esto de acción? ¿Os ha molado? Sí, eh. Desde luego que la última te hemos pillado, eh. ¿Lo intentaste con cuánto habías dicho? Cinco. No, no, no. Un beso de cinco, mira. A ver, dos posibilidades, pero no... Uno de cinco. No, no lo intentaste. No lo intenté, no me apetecía. Bueno, bueno. Eso es duro, eh. Pues nada. Ahora, como os he dicho, viene un concurso de preguntas. Espero que estéis preparados y que los más listos y listas de la clase quieran salir aquí a participar. Porque si no... Vamos, vamos. Mal, vamos. Venga. Así que un super mega ultra fuerte aplauso para José. ¡Ey! ¡Ey! No, no. Ay, es que no sé, es emoción. ¡Ey! El super mega ultra me lo va a subtitular ella luego, ¿sabes? ¿Se pueden decir unas palabras? Bueno, vengo yo a que compitáis con el resto de institutos a los que le hemos hecho el show. ¿Qué tenéis que hacer? Esto es un concurso de preguntas y respuestas... De cultura general. Donde... Pasa palabra, ¿no? Pasa palabra, ¿no? Pasapalabras, saber ganar y esto se llama saber y perder. Un aplauso para mí. Esto es saber y perder. Básicamente son dos minutos de reloj. Yo voy soltando preguntas y las tenéis que acertar. O sea, una... Claro, sí, podéis pasar y... O lo que sea. Yo pongo el tiempo. Cuantas más preguntas, mejor. A pregunto... No pregunto. A punto por pregunta. Ya han acertado 23, lo máximo. El máximo hay 23. 23 preguntas... Acertadas. Acertadas. En dos minutos. Y las que fallas cuentan... No. No, claro, no. Esto no es la universidad. Claro. Aquí esto es jauja. Pero claro, no vais a ser todos y todas. Tenéis... O sea, necesito un... Dos voluntarios. Por voluntaria. ¿Más lista de la clase? Los que tengan más idea de cultura general... Son preguntas... Vea. Tú uno. ¿El qué? Dos. Dos personas. Dos. Dos. No, el Navidad Alfonso no. El Navidad Alfonso, que es alto. No, no. El Cascales, que el Navidad Alfonso... Pero... Uno de programas. Uno de programas. Uno de programas. Un cultura general. Un aplauso para ellos, ¿no? Un aplauso. ¿Cómo se llaman? Pues no, no se llaman. No, ellos. Ah, ellos. ¿Cómo te llamas? Adrián. Adrián y Justo. Adrián y Justo. Adrián y Justo. Poneos uno a cada lado. ¿Me está fascinando ese nombre? Ah, vale, vale. Qué graciosos. Bueno, justo ya Adrián Es que parece esto El inicio de un chiste Pero bueno Vamos a que Laura cuente el tiempo Yo voy a ir lanzando las preguntas Y yo os pongo el micro aquí Y os acercáis Si podéis dar un pasito para adelante, por favor Si vais muy mal, sí Pero hombre Yo confío que el Montserrat Roig Tenga su máxima puntuación El que menos puntos tiene son 6, ¿no? Muy malos tienen que hacer Ay Dios Que no han leído las preguntas Vale Para todos O sea, esto es un juego justo Bueno, venga, va, que me voy ¿Cuántas sílabas tiene un verbo en decasílabo? 11 Correcto, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Aiden Correcto, ¿quién fue el máximo goleador de la liga de la temporada 21-22? 13 Correcto ¿Uno más uno? Dos ¿Dos entre dos? Uno Peludito arriba, peludito abajo y en el medio tiene un tajo Casi, el ojo ¿Cuántos colores tiene el alcoiris? 7 Correcto, ¿qué es más largo? ¿Un boy 747 o un 707? Un boy Sí Un boy No, ya, pero ¿Cuál? El 747 ¿Cuántos siglos tiene un milenio? ¿Cuántos siglos? 10 Correcto, ¿quién es el personaje más influyente de la historia? Ahora me toca Pero la pupila en los Simpsons, ¿quién es el mejor amigo de Bart? Elbo Mi house, mi house, hombre ¿Cuántos años tardas Saturno en dar una vuelta al sol? 5 Casi, 30 ¿Qué monedas se usa en Venezuela? El Bolívar Correcto, ¿cuál es la empresa más grande del mundo? Amazon Apple ¿Cómo sale una camiseta azul si la metes al más rojo? Mojada ¿Cuál es el nombre coloquial de la ausencia de calor? Correcto, nombre del poeta nacido en Orihuela que da nombre a esta universidad ¡Olé! ¿Cuál es el símbolo del carbono en la tabla periódica? Vea C, correcto, vea, va, estaba por vea ¿Quién es el jugador más viejo de la liga? Joaquín 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 ¿Quién es el protagonista de la serie Padre de Familia? Cristo ¿Qué estación del año es en Argentina de enero? Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Muy buena, muy buena No, no os sentéis, no os sentéis ¿Cómo lo habéis visto? Os digo el resultado Justo Os digo el resultado Sí, desde luego ¿Habéis hecho 13 respuestas correctas? ¡Olé! 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 ¡13! ¡13! ¡13! ¡13! ¡No digas la rima, eh! ¡Ah! ¡Ya te estaba viendo y a ti! ¡Ya te estaba viendo y a ti! ¡Ya te estaba viendo y a ti! ¡Hala, qué éxito! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡No me voy! También mis compañeros Estaba deseando decir esto después de tanto tiempo Si va a aparecer en el programa Entendible No vais a estar en el podio ni nada Pero bueno Seguro que lo habéis pasado estupendamente Bueno No lo ha pasado bien, ¿no? Deciros que vosotros os vais con una derrota Y nosotros Simplemente Nos vamos ¡No, no, no, no! Ya no te sigo para allá, ¿no? Sí, sí No, 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 no